Es necesario que se cambie al coordinador de los ministerios públicos para que se mejore la atención en la Procuraduría de Justicia, dice el abogado Luis Ángel Espadas Manzanilla. Definitivamente yo siempre lo he estado diciendo en cada una de las entrevistas que se me hacen, es de que el problema no es los médicos legistas, no es los peritos de la Procuraduría, no son los ministerios públicos. Aquí yo creo que lo que hizo falta o lo que hace falta es en verdad un coordinador, como su nombre lo dice, que coordine a todo el ministerio público, no una persona que se encuentra ausente de siete días de la semana, esté tres en la Procuraduría y además cierre las puertas para que no atiendan al público o no nos atiendan a nosotros como abogados. Asegura que el cambio de peritos o de agentes ministeriales no favorece a la Procuraduría de Justicia mientras siga al frente Víctor Manuel Sánchez de los Santos. Entonces aquí el cambio no debió haber sido o no debería de ser con los peritos, con los médicos legistas ni con el ministerio público. El cambio directo debió haber sido con el coordinador que no está haciendo el trabajo como lo debe de ser. El abogado dijo que hay evidencias de actos de corrupción por parte del coordinador de los ministerios públicos. Yo he tenido algunos expedientes en los cuales él no sé si es de forma personal, tiene algún problema de forma personal con tu servidor, pero me ha tocado que los expedientes que yo he manejado, él los custodia como si fueran asuntos muy personales. Entonces que me da a entender que podría haberse algo de corrupción dentro de esa misma persona que es, pues ahora sí que es el mandamás de la Procuraduría. Y no olvidemos que la Procuraduría es para la ciudadanía, no es para uso personal. Entonces si él está utilizando la Procuraduría para uso personal, pues en realidad esto lo debe ver el Procurador y pues tomar cartas en el asunto porque es una persona que está dañando mucho a la Procuraduría. Asimismo dijo que en breve se planteará este problema al Consejo Ciudadano de Procuración de Justicia para que se tome cartas en el asunto. Yo tengo entendido que el día de ayer estuvieron en la Procuraduría, yo estuve por ahí, estuvieron en la Procuraduría pues para tratar de llegar a un arreglo por la situación que se está presentando porque pues es primera vez que se presenta que cambian a los tres peritos, cambian a los tres médicos legistas y a un ministerio público. Entonces aquí el problema no son ellos, el problema es el coordinador de ministerios públicos que debe atender tanto a la ciudadanía como a los abogados y a su mismo personal, cosa que no sucede porque el señor siempre anda de viaje, siempre está cerrada esa oficina. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.